¡Oscar! ¿Cómo le va, doctor Sassone? Mal. Sí. ¿Y a usted qué le parece? No, no, no sé. Mi toldo sigue trabado. Y mire la tormenta que se viene. Justamente iba a buscar las herramientas. No me tome a la chacota, Oscar. Mire que como presidente del consorcio tengo muchas quejas de usted. Si usted no me arregla el toldo ya mismo soy capaz de cualquier cosa. Pero si justamente iba a buscar eso, se lo voy a dejar como novia. No me verse, Oscar. Mire que nadie es impasable. Lo podés.